Muy buenas a todos, una vez más desde Campo de Batalla Wargamers. Hoy os traemos la revisión del fascículo 52 de la colección de Salvat, Mortal Realms. En este número 52 nos acompañan Max Chainrush, la misma matriz que más de uno recordará del fascículo 1. Como no es la primera vez que tenemos Chainrush, el fascículo empieza con un trasfondo que nada tiene que ver con las miniaturas que lo acompañan, en este caso nos hablan sobre los Lord Aquilord. Aquí podremos ver cómo es la miniatura y sus partes principales y en la siguiente página un poquito de trasfondo sobre ellos. A continuación tenemos otro capítulo del diario de los no muertos, esta vez dedicado a los espectros salvajes. Aquí podremos conocer diferentes tipos de ellos, como son las huestes espectrales, las banshees o los campeones malditos. En la siguiente página en la sección de los reinos seguimos con la segunda parte de la crux espiral, donde seguiremos conociendo la era de los mitos a través de diferentes relatos, como son, desciende una bestia divina, cambio de suerte, una maldición insostenible, la muerte de una bestia divina y se abre la grieta en el cielo. Una vez acabamos con el trasfondo de este número 52, tenemos la guía de montaje de los Chainrush otra vez. Para los que ya montamos los 10 del fascículo 1, como para las personas que montan por primera vez sus Chainrush, debemos tener en cuenta que hay una miniatura en particular que nos permite dos tipos de montaje, por lo que podremos decidir que nos interesa más. Acabada la guía de montaje tenemos la guía de pintura de los Chainrush. En este caso es una guía bastante más extensa que la del fascículo 1, y nos explican con muchísimo más detalle cómo ir dándole un muy buen aspecto a nuestros Chainrush con las pinturas entregadas hasta la fecha, y usando técnicas que ya nos han explicado en guías de pinturas anteriores. Una vez acabada la guía de pintura, tenemos la guía sobre cómo jugar un reino de batalla. Aquí podremos ver las diferentes reglas que se agregan al juego según el reino en el que estés librando la batalla, y que agregan experiencias y temáticas nuevas. A continuación tenemos un ejemplo con Chamon, el reino del metal, donde podremos ver el tutorial de magia y órdenes de reino. Para ir dando por finalizado el fascículo, tenemos un despertar como introducción al plan de batalla, el reino despierta. Pero en este caso acompañarán al plan de batalla un trasfondo específico de cada una de las facciones y un mapa donde podremos ver el desarrollo e incursiones de esta gran batalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasamos ahora a mostraros la matriz que incluye a nuestros 10 Time Rats Nos gustaría añadir además que esta matriz evidentemente es de color gris Al contrario que la del número 1 Que como recordamos era de color azul Y como también habréis podido observar las peanas podrían venir un poquito mejor acabadas Música 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 Y nada más esperamos que os haya gustado Este vídeo Dejanos un comentario que estaremos encantados de responderte Danos un like, comparte y suscríbete para que sigamos creciendo Un saludo y hasta la próxima Música 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 Música